El juicio de la bufona que intentan en primer lugar hacer ver que la ocupación de suelo rústico no fue tal porque intentarán demostrar que el suelo no es rústico y por otra parte intentan demostrar que consiguieron todas las licencias oportunas, la cédula de habitabilidad, entregaron las casas a sus propietarios en perfecto orden. Y por otro lado están los propietarios que son los que han ido declarando que en algún caso incluso han llegado a decir que se sienten engañados y que sí reconocen todos que hicieron las obras en esa parte que se considera que es suelo rústico, las obras de piscinas, pérgolas o de poner el piso y es verdad que no saben explicar por qué hay esa diferencia entre el tamaño de su vivienda en el registro de la propiedad o en el catastro. Este lunes y el martes se celebran las dos últimas sesiones previstas del juicio. ¿Quién pasará por el juzgado en esta ocasión? Pues el lunes declararán como testigos tanto la exalcaldesa Manuel Armas, que si no cambia de versión dirá que ordenó el precinto de las obras, el que era secretario del ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que dio las licencias de las obras, pasará el aparejador contratado por la compañía constructora y pasarán técnicos tanto del gobierno de Canarias, de la Agencia de Protección del Medio Natural, pasará el notario, que va a ser interesante su declaración, porque además también es propietario de una de las viviendas y hay dudas o hay diferencias entre lo que pone en unos papeles y lo que pone en otros y también pasarán técnicos de otras administraciones. Entre ellos el gobierno de Canarias, un gobierno de Canarias que ya ha emitido resoluciones declarando que parte de las viviendas están construidas en suelo rústico protegido y ordenando su demolición. Al margen de lo que ocurre en este juicio, que es por la vía penal, obviamente, contra los promotores y constructores, esas resoluciones siguen en pie. De momento, la mayoría de los propietarios recurrieron y están llegando a las primeras sentencias y han perdido en primera instancia. Pueden recurrir hasta que no se afirme, no se puede decir que se tengan que demoler, pero bueno, será cuestión de unos meses, quizá de un año. En este juicio también hay que recordar que la Fiscalía pide la demolición de todas las casas. Es decir, no solamente la parte que está sobre suelo rústico protegido, sino todas las viviendas. Porque en estos dos días lo que posiblemente se vea en el juicio es toda la trama que se hizo primero para conseguir obtener más suelo del que tenían sobre el terreno, pero también para simular que tenían lo que no tenían en los papeles. Y si eso se demuestra, quiere decir que ese plan, como dijo el Tribunal Supremo, nunca se tuvo que desarrollar, con lo cual no queda más remedio que solicitar la anulación de todo y posiblemente la demolición, aunque ya sabes que en este país se demuele poco. Y en Arrecife y Lanzarote menos todavía.